¡Hey! 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 En el corazón, te eres metido con ganas, en el corazón, tu sonrisa transparente, te ha robado dos sentidos, lo que siento fue contigo, antes no lo había vivido. Siento que a ti son fedores de algodón, siento que vuelvo porque tú me correspondes. Siento que a ti sonido. Y te eres metido con ganas, en el corazón, te eres metido con ganas, en el corazón. Tu sonrisa transparente, te ha robado dos sentidos, lo que siento fue contigo, antes no lo había vivido. Siento que a ti son fedores de algodón, siento que vuelvo porque tú me correspondes. Siento que a ti sonido. Siento que a ti sonido. Siento que a ti sonido. Siento que a ti sonido.